Buenas gente, estamos en Jensen Impact Estamos en la guarida de Storm Terror Acabo de pillar la estatua esta de los 7 que estaba aquí, ¿no? No sé si ha desaparecido o qué O está más abajo Bueno, estamos aquí arriba Estamos en plena cúspide En la guarida de Storm Terror Y bueno, en este capítulo haré, imagino que, misiones aquí diarias Del manual del aventurero E investigar un poquito más esto A lo mejor me escucháis un poco raro porque estoy constipado ahora mismo Y hablo un poco raro Así que nada, vamos a seguir Por donde lo hemos dejado He hecho una tirada de gachapón Y bueno, me ha tocado un libro de esos de 3 estrellas Así que mierda ¿Dónde me dice que tengo que ir? Creo que tengo que bajar aquí abajo Correcto Vamos a desbloquear todo Y me gustaría avanzar un poco en el manual del aventurero también Llevo de gachapón 61 tiradas Y de momento nada de 5 estrellas A las 90 me aseguran uno de 5 Al menos antes de que se resete, que sean 5 días Así que no sé yo Vale Accionador de luz Hay que dar live, ¿no? Vale Espero no necesitar a caella Vale Vamos a ver que hay que hacer aquí Estamos a punto de completar el mecanismo para la ceremonia de luz Venga, tú lo que me digas Eh, Jin Vale Recompensas tal tal Eh, tenemos un anemoculus de estos por aquí Lo que no sé es dónde Estará abajo Voy a mirar a ver si no me caigo Sería una putada caerse Y el bicho ese estaba dormido Pero seguramente se va a despertar Hay un bicho, tío Y no lo veo Pone que está justo aquí Arriba no lo he visto De hecho, creo que subí arriba por eso A ver Punto de teletransporte ¿Y esto qué es? Bueno, esto había que cogerlo, ¿no? Joder, tengo un constipado de la hostia Tenemos aquí un cofre Perfecto Habla con Venti Vale, Venti, hablo contigo O sea, tenía que ir para allá nada más Venti Venti, coño, estoy hablando contigo Parece que estábamos en lo correcto Hay tres a los más alrededor de la torre Vale, pues yo enciendo lo que haya que encender Uno ahí Vale Accionadores Sí, pero es protección, ¿no? Vale Ceremonia de luz Bueno, si vienen marcados ya Hemos dicho que había uno por aquí, ¿no? Bueno, hay uno por aquí, eso seguro Ahí está Vamos a por este primero Eh, cofre ¿Cómo no te he visto yo a ti? Eh, what? What, what? Qué hostia, ¿no? ¿Por qué no me ha dejado pasar hacia allí? Si tengo que ir a activar eso Por lo menos no tiene escudo Así que va a morir rápido Vale, yo tengo que ir hacia allí Claro, supongo que se está bloqueado, ¿no? Y tengo que pillar primero estos Muere No muere No muere, no le he quitado una mierda Ese no sé cómo se mantiene ahí de pie Pero bueno Ha desaparecido por la cara Ha muerto, creo, ¿eh? Uno de ellos Ah, no Está aquí Bárbara Creo que queda el otro aquí arriba, ¿eh? Correcto Además había un cofre Y no me habéis dicho nada Joder, el día que le mejore Y la lanza a la chita Va a triunfar Cuidado, cuidado Que eso explota Vale, eh Hijo de puta Vale, no sé muy bien Hacia dónde tengo que ir Pero bueno He hecho mal en tirarte Lo primero va a ser Subir A ver hacia dónde llegamos Para tener mejor visibilidad Hostia, me he flipado saltando No llego, ¿eh? Me he flipado saltando A ver, cargamos energía Vale Energía cargada Y me he vuelto a flipar Saltando, tío Soy gilipollas Espérate Que lo mismo llego, ¿eh? Antes había saltado más Vale Tenemos que ir Hacia allá Vamos a subir por aquí Creo que no me va a dejar ¿Eh? Vale Hijo de puta Tengo que pillar La corriente de aire, ¿no? Me imagino Como he hecho antes A ver, por ahí Es que no me va a dejar Traspasar eso Yo creo, ¿eh? A lo mejor bordeando O por aquí No, no Por ahí no voy a poder ¿Llego ahí? No Qué putada Vale No sé muy bien Por dónde tengo que ir Así que nada A improvisar Hay una corriente de aire Creo que voy a pillar esa Que es la que pillé En su día Para subir arriba A ver Esto me dice Que vaya para allá Pero es que Tiene todo barrera Tiene todo barrera Y yo de aquí No puedo salir Como no sea saliendo Pillando una corriente de aire De estas Ahí hay una Pero prefiero pillar esta Aunque esta es para subir ¿Eh? Con esta Tampoco me... ¿Yo subí con esto? ¿Esto lo puedo pasar? Sí, esto sí lo paso ¿Qué hay por aquí abajo? Aparte de mi muerte Y eso Es que Si bajo De ahí Ya sí que lo paso Eso creo Porque esto sí que lo he pasado ¿Eh? A ver Vamos a ir a... A esa que está por allí Hijo de puta No, eso me mata Directamente ¿Eh? No sé cómo tengo que hacer esto ¿Cómo hago esto, tío? Estoy un poco perdido ¿Eh? A ver Voy a ir por aquí Hay bichos Yo que sé Pues lo sigo Coño Me he equivocado Morir para mí Cuidado con este Oye, que te estoy pegando, tío Ahí está Fuera Hijo de puta El oso Vale, vamos a pillar Ese cofre Supongo que será por aquí No imaginaba este sitio Tan lioso No imaginaba este sitio tan lioso, macho Espérate Cero de tres Me está marcando un punto en específico ¿No? O me marca los tres O el que más cerca esté No lo sé Eso no lo puedo atravesar Para abajo Tampoco puedo tirar Ahí tenemos el bicho Ese bicho se viene conmigo Pero ya A ver si lo puedo pillar Desde aquí No, desde aquí no Más alto Espérate Porque más alto Lo mismo no subo Vale, chira Bien hecho Vale Desde aquí no tengo ángulo Para verle Es lo malo Ahí lo veo Ven conmigo Ahí está Creo que se ha despertado ¿Estás despertado? ¿A que sí? Correcto Nivel 35 Joder Este puede hacerme polvo Oye Se lo he esquivado No sé cómo Pero se lo he esquivado Eso no Como Fields muera Voy a estar bastante jodido A ver tú Ve quemándole Mierda 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 Tenemos el ulti No le he quitado Una mierda Es Fields Es Fields La clave Vámonos para el otro lado Se lo esquivé Eso no lo hace todo el mundo ¿Muerdes ya o qué? Te va a matar Bárbara Muerto Dame cosas Dame cosas Dispositivo del caos Bárbara Vale El bicho había salido Ahí en medio Como por aquí Cofre Hay que explorarlo todo Pensé que habría mejores recompensas Aquí los cofres o algo Pero no Hay la misma mierda La de siempre ¿Qué hay por aquí? ¿Os ha gustado? No me peguéis Tío Qué manía con pegarme A vosotros Bueno Voy pillando Protogepas Poco a poco No creo que tenga Para una tirada En este capítulo Este es de agua ¿No? Sí Fields Le va a reventar Fields Te revientan Chaval No Ese no Ese es de hielo Fields Revienta Este de aquí Nomás Y para este La china Y me quedo en medio ¿Sabes? Te cagas Adiós a la barrera En breves Ahí está Adiós a la barrera Y una vez que no tienes barrera No tienes nada Tío Vale Estoy bordeando Todo lo que es La planta baja Pero no estoy viendo Gran cosa Tampoco Eh ¿Y esto? Eso explota Pero eso no te da nada ¿No? Solo hace pupa Oye Ahí abajo Me podría tirar Vale Entonces Como aquí No hemos visto nada Y hemos dado Toda la vuelta Hay que subir Sí o sí Oye El ulti de Bárbara Los curará más rápido Vamos a probar Ah El ulti los cura Automáticamente Guay 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 Vale Eso no lo sabía Podría ir de planta En planta Mirando Pero yo creo que la clave Está subida arriba Ahí tenemos una corriente Pero no No se puede por ahí Calla ya Bárbara Coño Que parece que te están matando A ver esta corriente La puedo pillar desde aquí ¿No? Por si acaso Voy a la segura Que es esa de ahí Esto de aquí Ya no me va a dejar Correcto Un poco lioso Esta zona Vale Y por aquí Entramos a la parte central Vamos a seguir subiendo No se muy bien No se muy bien por donde Pero hay que subir Vale Lo voy a hacer como la primera vez Vine por aquí Coño que me caigo Ataje por aquí Y subí por aquí Habrá que pegarse con este ¿Quiere pelear? No No quiere pegarse Hace bien Porque le reviento ¿Eh? A ver Vamos a cargar un poco Para hacer aguante Eh Ahí arriba Hay un picho ¿Cómo no te he visto yo A ti antes? Espérate 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 Es que no me quiero caer Ahí está Ven conmigo A Nemoculus Vale Y ahora Es que Si salto desde aquí No llego Espérate Este Creo que podría romper Los Las barreras ¿No? No lo sé Lo mismo esta barrera ¿No? A veremos Aquí Venti ¿Qué me cuentas? Porque estoy un poco perdido Vaya cacharro más viejo Pero ¿A este accionador de luz Le he dado? Creo que sí ¿No? A ver si hace algo Sí Este está dado Es que me da cosa Tirarme Y que no me deje pasar Pero es que tengo que ir allí Tengo que ir para allá ¿Qué hago? Gente Me tiro ¿No? Porque es que No hay otra Y aquí arriba Ya hemos visto Que no No hay nada Algo hay que hacer Por ahí abajo A ver si no me llevo La hostia No Me está dejando Vamos a pillar Estos cofres De aquí Primero Vale ¿Ahí? ¿Qué hay? Dos cajas Nada más Vale Hostión Para vosotros Dame trigo Dame trigo Aquí ya están Más fuertes Los enemigos ¿Eh? Y eso que no he subido El nivel del mundo Si lo subo Pueden llegar a estar Aquí desde el 60 Incluso Vale El cofre Y había otro cofre Por aquí Cerquita No sé muy bien Dónde Vamos a seguir Al bicho este Hola Bicho Te sigo Ahí me mato ¿No? ¿Dónde has ido Bicho? Ah vale Te veo Hay mucho Que explorar Aquí Que explorar Aquí Ha subido ¿No? ¿Dónde coño Está? ¿Ha subido Por aquí Creo que lo he visto Allá abajo Dame cosas Nivel 19 Vale Perfecto Y tenemos Un bichejo De esos Por ahí A ver si lo pillo Espérate Está por Creo que lo veo Ahí arriba Me ha parecido Verlo Si lo veo Pues Se va Se va a venir Conmigo Ahí veo Otro cofre Vente conmigo Y te toca A ti Cofre Buenas tardes Dos protogemas No sé No sé que tal Iré De protogemas Poquitas Seguro Menos de 100 Y menos de 50 Incluso 29 Vale Vamos a Aquí no hay barrera ¿No? Vale Pillamos esta Tenemos un desafío Ahí delante Y veo otro bicho De esos De perseguir Que no podéis Con Bárbara ¿No ves que Bárbara Está muy fuerte Para vosotros? Hijo puta A ver el pájaro Que me ayude ¿Esto es un desafío ¿O qué? Si ¿Te mueres ya ¿O qué? Ah Va por tiempo Vale Tenemos aquí otro Veo un cofre Veo tantas cosas Y esto va quitando barreras Ha quitado la barrera De abajo ¿No? Coño Me he equivocado Ese es Anemo Si no me equivoco Vale Por aquí he visto El cofre ¿Por qué no Tiene esto Apuntado Macho Dame eso Eso Aquí hay mucho Que investigar Mucho Que rapiñar Voy a ver Voy a ver si puedo Hacer el desafío Este que había visto Ahí adelante está Y luego Ahí adelante más Hay otro cofre Vamos a pillar el cofre Primero Coño Coño Me he equivocado Bueno La china Que los mate rápido ¿No? Con el ulti Dame cosas Cofre Ya está Es un poco mal gasto El ulti ¿No? Pero bueno Ah no Es un punto De teletransporte Pensé que era un desafío Vale Tenemos Un Anemo De esos Ahí arriba No Este es de seguirlo Hostia Su puta madre Esto lo quiero Coño Tírate Pues a hostias así Es que así Tarda mucho Tío Y si le doy Con esto Le hace cosquillas ¿No? A ver Bárbara Que diga Bárbara Que está con el muñeco No le hace nada Joder Otro cristal Ahí A ver si puedo saltar Bueno Desde ahí se mantiene No ¿Dónde me había puesto yo? Más a la izquierda Suelta No Se cae Pues nada Así A hostia Limpia Pero El mío Creo que pegaba más Pedazo de cristal Es que Hace falta Muchos de estos Es un coñazo Cogerlos Pero luego Van a venir muy bien Porque con esto Puedo hacer armas A cuatro estrellas Por ejemplo La lanza que quiero Para China Al menos que me toquen Engachapón o algo Que es poco probable Vale Vale Pedazo de cristal Ahí tenemos Una subida Vamos a pillarla Hostia Que me caigo Más cristal Ahí Bueno Venga Me llama Ese cristal La primera Hostia Si que se la meto Así Mira Todo lo que le he quitado Pedazo de cristal En esta zona Hay muchos cristales De estos Cofre aquí abajo Los ataques En caída Hacen bastante daño A ver Tira A tu amigo aquí Ah no puedo Cocinar No Cofre Cofre Pillamos cristal Electro cristal Más bien Y este Vale Pues vamos a subir De nuevo Aunque tenemos Un bichejo De esos Creo que está Allá arriba Coño No te caigas China Oye Que pasa Con la corriente Que había aquí ¿Por qué No me deja Coño Ahora Le ha costado Cofre aquí También Sorpresa Cofre Gobro Cofre No No Quien queda Más bien No Cofre No No Todo Cofre Me estoy llevando todo lo que veo, ¿eh? Como debe ser Más electrocristal por aquí Tiene que haber algo para romper esto fácil, tío Hombre, con fuego, ¿no? Si tuviera... Aunque los buenos son los otros, ¿eh? Y encima es que te piden una burrada por cada arma ¿Qué tal el agua contra esto, no, no? El fuego, el fuego es la clave Vale, habría que ir pillando los otros Cofre Ahí tenemos otro cofre, ¿vale? Vamos a por él Y aquí hay otro ¿Esto qué es de fuego? A ver, Bárbara Creo que sí Eh, ¿qué me falta? No, he cogido todo, ¿no? Te toca a Filch O sea, le he reventado a ese, ¿eh? Hijo puta, ahí se me ha reventado a mí Eh, no sé quién le ha dado ahí Pero no había sido yo, ¿eh? Pergamino, cofre ¿Y esto qué tal irá así? Con la electricidad A ver, el ulti No le hace una mierda Pero bueno, aquí por lo menos creo que puedo hacer salto Para pillarlo rápido Corre... No le he dado, ¿eh? De hecho no le estoy dando ¿What? Ahora sí Pedazo de cristal Tenemos... Hay que subir, ¿eh? Tenemos un bichejo por ahí arriba Creo que llego, ¿no? Si salto, tal vez Ahí veo algo No, es hierba Podré subir por aquí Está bastante empinado, ¿eh? No sé, no sube, ¿eh? Por ahí no sube, el cabrón Y ahí ya me bajo mucho A ver si por aquí llego Que no lo sé Hay que bordear Pero llegar llego, creo, ¿eh? Tengo bastante energía Sí, incluso si salto creo que llego No voy a saltar por si acaso Llegué El bicho está por aquí Un poquito más adelante En teoría está donde estoy yo Va a estar abajo, ¿eh? Ahí veo un cofre Vamos a por él Coño, se me va un huevo ¿Ha muerto ya? ¿O no? Este es nuevo, ¿no? Este bicho ¿Pero por qué me pegas? Si somos amigos No ha muerto el otro, ¿eh? ¿O sí? No, no ha muerto Coño, que me caigo Su puta madre, tío Me he caído bajo el... Bueno, me he caído Me he tirado yo, más bien, ¿sabes? A subir otra vez Qué asco de bicho Que me ha hecho caerme Bueno, en realidad he sido yo Que he hecho mal el ataque, ¿no? Pero bueno No me voy a echar la culpa a mí Eh, Anemoculus Bueno, ya pillaré el cofre Desde aquí podré pillarlo Ni de coña No, tengo que subir hasta allí A esta Desde aquí sí Ahí está Uno menos No creo que queden muchos más Por la zona, ¿no? De esos Hostia, ha llegado Puede que esté por ahí arriba ¿Cofre? ¿Puedo pasar por aquí? ¿No, no? ¿Me choco o algo? Sí, vale, me choco Tengo que quitar otra barrera Oye, aquí no estás de... Coño, pero... Aquí esto ya le cuenta Como que escala, ¿sabes? A ver Sube, China Uf, de milagro Bárbara para vosotros Vamos a usar el ulti Eh, what? Voy a usar el ulti Que se cure filch Vale Y hemos dicho Hacia allá Cofre Bárbara Bárbara te revienta, chaval Y a vosotros también Aquí hay bárbara para todos Coño Mira, el niño se ataco Si no me hace falta Está el bicho Más o menos aquí Que va a estar arriba ¿Qué va a estar arriba? No lo veo O más abajo Sí, va a estar ahí abajo Pero como no me deja pasar por ahí Pero como no me deja pasar por ahí Pues no puedo verlo Pero va a estar ahí abajo Vale, vamos a ir a... Para allá Eh, ahí tengo un enemigo Dos Al punto ese Ahí veo otro bicho de los que seguir Y otro punto de teletransporte Si no me equivoco Y otro cofre Vamos a por el cofre Aquí hay algo Muere, anda ¿Este era el cofre de antes? No creo, ¿no? Hay un toro, eh Y me da, ¿sabes? Este cabrón sí tiene escudo Bueno, tenía Que te reviento, eh, toro Tú mueres Pesado Qué pesado el que pone las cosas estas, tío ¿Quién me queda? No me queda nadie El electrocristal para mí ¿Y esto qué es? Ah, un repollo No me gusta el repollo Pero bueno Acabo de ver un bicho ahí ¿Correcto? Hay mucho que explorar Esto es muy grande Así que las misiones Van poco a poco, eh Pero lo iremos dejando por aquí En cuanto pille el bicho este A ver, bicho Que suba ahí Y te sigo No me lleves muy lejos, eh Y no me mares tampoco Mi cofre ¿Dónde está? Aquí Ahí todo oculto, ¿sabes? Son set ya nada más Vale, gente Pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo Ahí estoy viendo otro bicho Hay bastante que explorar en esta zona Y bueno Para el siguiente Seguiré rompiendo los sellos de la guarida esta Y seguiré explorando por aquí Así que poco más Nos vemos en el próximo